Por nuevo fallo del Consejo de Estado, la Policía Nacional ya no podrá decomisar la dosis mínima o impartir sanciones a aquellos que la porten en espacio público, a menos que se compruebe que se está siendo distribuida o comercializada. Lo que hace falta es regular el comercio de esta, que en estos momentos se encuentra en manos de ilegales. Es muchísimo más fácil para un joven en nuestro país acceder a la marihuana. Para la ONG Temblores, demandantes de la normativa expedida con el Decreto 1844 de 2018, que faculta a las autoridades para esta finalidad, la medida atenta contra consumidores no comerciantes de los alucinógenos. Como entre 2017 y 2019, los comparendos por porte y por uso de sustancias se incrementaron en un 1.508%. 166.000 comparendos se realizaron por esta causa en 2019.